Este martes generó gran impacto político la detención de Gerardo Nava Sánchez, el presidente municipal de Sinacantepec, a quien se le involucra en las investigaciones por el atentado ocurrido en marzo en contra del primer regidor, José Luis Álvarez. Es importante recordar que Gerardo Nava y José Luis Álvarez mantienen una relación muy estrecha, eran compadres, sin embargo con el paso a la administración algo ocurrió y esta relación se fue deteriorando al grado de la situación en la que se encuentra. Habrá que esperar los tiempos políticos y los tiempos legales ya que podrían no empatarse y afectar a Gerardo Nava en sus aspiraciones políticas, incluso generando un daño electoral para el partido Morena. De acuerdo con la ley orgánica municipal vigente, el secretario del ayuntamiento debe asumir como encargado de despacho de la presidencia municipal hasta por 15 días, tiempo que coincide en el que el juzgado correspondiente podría determinar si Gerardo Nava se le otorga la libertad bajo acción o si por el contrario debe permanecer recluido en el penal de Santeguito por prisión preventiva oficiosa. Si sobrepasa el tiempo, después de estos 15 días el secretario del ayuntamiento tiene que convocar la sesión de cabildo para que propuesta el presidente municipal, alguno de los regidores asuma la posición de presidente municipal por ministerio de ley hasta por 100 días. Si después de este tiempo Gerardo Nava todavía está imposibilitado para regresar al cargo, entonces se debe de llamar al suplente que es Leopoldo Romero, quien ya fue secretario de ayuntamiento y regidor del propio ayuntamiento. Si también faltara el regidor o se resistiera o no tuviera interés en asumir la presidencia municipal de Sinacantepec, entonces la responsabilidad recaería en la sesión de legislatura del Estado de México, quienes tendrían que nombrar un presidente sustituto a propuesta de titular ejecutivo. Por eso al inicio digo que los tiempos políticos podrían no impactarse con los tiempos legales y tampoco hasta el momento ha habido una postura por parte de los liderazgos del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, el partido que gobierna, tomando en cuenta que Gerardo Nava forma parte del llamado grupo de acción política que encabeza el senador Eugenio Martínez Miranda. En ese sentido se esperarían dos situaciones, una que la gente de Morena se deslindara de Gerardo Nava tomando en cuenta el delito que se le imputa o bien que lo proteja y hacemos el control político de Sinacantepec tomando en cuenta que en los próximos meses habrá comicios y se pretendía la reelección del propio Gerardo Nava, lo cual se antoja muy complicado por los tiempos legales. Sin embargo, Morena tendría que defender la posición. Habrá que estar atentos a los próximos días. Soy José Lancha Azacobo y este es mi comentario Callejón Informativo.